Sí. Bueno, pues nada, me toca a mí un poco la charla que todos los años intento orientar un poco más técnica, pues un poco con mi experiencia en esa parte, y hoy toca, o este año toca un poco, hablar sobre el rendimiento, y es que muchas veces nos encontramos que estas típicas cuestiones, que el proceso tarda mucho, que se nota el sistema lento, que funciona bien hasta cierto momento y deja de funcionar, o se queda bloqueado sin ninguna razón aparente, y que, sobre todo, que cuando meto muchos datos, eso empieza a ir fatal. Al principio, cuando teníamos los datos demo, perfecto, pero luego ya, en casos reales, eso no pasa. Entonces, bueno, pues realmente Odoo es capaz de manejar volúmenes de datos muy grandes y de transacciones. Tenemos por detrás a Postgres, que nutre a un montón de sistemas enormes. ¿Cuál es el problema? Bueno, pues voy a intentar daros algunas pautas de eso, de las cosas que yo me he ido encontrando y mi equipo, más un poco suma de experiencias de otros que saben más que yo, como Rafael Colés de Odoo, Olivier Doní y demás. Antes de nada, un par de frases de estas célebres, que siempre viene bien poner en una de estas presentaciones, y que también son una especie de karma. Tenemos la frase esta de Donald Nuss, de estos gurús, que habla de que una optimización temprana es la fuente de todos los males. Y realmente eso os lo recomiendo cuando estéis en fase de desarrollo, no intentar desde el principio voy a optimizar esto, porque realmente muchas veces ese esto puede significar un porcentaje ínfimo de lo que realmente es el tiempo consumido y el rendimiento. También hay otra frase de un tal Peter Drucker, que dice que lo que no puede ser medido no puede ser mejorado. Y esto es muy importante, porque no podemos mejorar algo que no sabemos qué es lo que está fallando. Decimos, va lento el sistema, va tal, pero no sabemos dónde está y cuál es la causa. Que a lo mejor es una pequeña tontería, pero es la que nos provoca todo eso. Bueno, pues dentro de los conceptos o de las áreas en las que el rendimiento impacta, pues tenemos de primeras el hardware, después la configuración en dos áreas, en el sistema de base de datos Postgres y en el propio Do. Luego ya tenemos cosas específicas de la base de datos, no de la configuración de la base de datos, sino cuando manejamos los datos y qué tipo de datos. Y por último, en el código, que es donde mayoritariamente encontraremos los gazapos y tendremos que optimizar más. Entonces, bueno, en hardware, esto, yo algunos dicen por las listas que lo tienen en máquinas virtuales, que les va bien y demás, pero la recomendación no mía, sino el propio Do, recomienda no ponerlo en máquinas virtuales. ¿Por qué? Bueno, pues porque las máquinas virtuales dependen muy mucho del gestor de la máquina virtual y de ciertas cosas que te puedes encontrar con problemas como robo de la CPU, lo está consumiendo el gestor de la máquina virtual, no tus procesos, hay una sobreasignación de CPU cuando no la necesitas y otra no la tiene, de RAM, etc. También posible rendimiento en general o de entrada-salida en memoria y en red. Entonces, bueno, esa es una recomendación que se hace. Eso no quita otros sistemas de virtualización, dockerización, etc., etc., que hablamos de otro nivel. No son máquinas virtuales como tal. Luego, dimensiona... Bueno, a ver, ya sé que puede haber matices, pero bueno, creo que me habéis entendido con esto de virtual, box y compañía. Después, es importante un dimensionamiento adecuado del hardware. No podemos con un portátil decir voy a tener a 200 usuarios funcionando. Aquí, por precaución, muchas veces se tiende a sobredimensionar en hardware, que al final lo que tiene es coste. Bueno, pues afortunadamente el hardware ahora, el metal, es más barato que otros años y no es un problema tan grande. Pero, aún así, bueno, pues es conveniente hacer un dimensionamiento adecuado y, sobre todo, en planteamiento de en un futuro más o menos lejano. Entonces, no existe tampoco la fórmula ideal, pero por número de usuarios suele ser la métrica habitual para saber por dónde voy a ir. Y la recomendación, igualmente esta es de Odoo, no es mía, habla de que el número de usuarios que pueden estar utilizando en pico, es decir, a la vez que se junten, lo divides entre 12 y eso te da el número de CPUs. Tenemos hasta 12 usuarios una CPU, hasta 24 tal, y hablamos de eso de en pico o de simultáneos, porque, oye, a veces puedes tener mucho, pero con una casuística distinta. No puedes contar si tienes tres turnos de ocho horas, el contar a todos como que son a la vez. Luego sí que es importante la distinción de no hablar de virtuales, igual que decíamos con las máquinas virtuales, porque ahí sí que existen, aunque tienden a ser prácticamente paralelización, pero hay cosas que comparten. Y RAN para Odoo. Bueno, este es un cálculo que surge, no he puesto el desglose, pero surge de una serie de operaciones y demás, y básicamente las recomendaciones de esas CPUs que hayamos calculado las multiplicamos por 450 megas. Y esa debería ser la memoria para Odoo, no la del servidor, porque el servidor puede tener muchas más cosas, el propio Postgres, etcétera, entonces eso se habla para Odoo. Y bueno, lo principal es tener un monitor, lo que hablábamos de medir, para ir viendo cómo va la utilización, Nagios, Munin o compañía, y que eso nos haga deducir. Oye, he dimensionado de más o de menos y tengo que cambiarlo. Después tenemos, ya entramos en el terreno más software, configuración del Postgres. Bueno, pues recomendadísimo, quien no utilice 9.6 ya, que por favor cambie, que es bastante sencillo, porque estamos perdiendo muchas de las optimizaciones que se pueden hacer a nivel de base de datos. Ya tenemos la 10 y es incluso mejor, pero bueno, en Odoo realmente con la 9.6 no tenemos gran diferencia en ese sentido, salvo por herramientas y demás que nos ofrezca el propio Postgres. Ahí os pongo una URL de unas guías generales para luego hacer el tuning de la configuración, porque no es instalo y listo. El Postgres para llegar realmente a sacar y exprimir lo máximo, tiene una serie de parámetros que nos ayudan y que no son universales. No se pueden tampoco estimar realmente para todos así. Hay unas guías y unas directrices que ahora os daré, pero que eso tendréis que también medir y decir si en un momento dado necesitáis cambiar algo. Y bueno, también hay una página web ahí que es un generador de esas directrices que hablamos, del PGTune, que tú le dices cantidad de RAM, tal, tal, y te da unas directrices maestras que suelen ser bastante buenas. Bueno, algunos parámetros clave que tenemos que configurar. El Workman, que es la memoria disponible para ordenaciones. Es muy importante la ordenación en un sistema relacional. Y bueno, pues normalmente se define 64 megas como una cifra razonable para todo. Vale, pero lo que decimos, se puede llegar a afinar. Ser buffers para la memoria para caché. Y lo mismo, se recomienda que sea un 25% de la RAM que tenéis. Y el effective caché de size, bueno, pues este que oscila entre 50 y 75, dependiendo de si veis que, a ver, esto también se puede monitorizar, ahora os doy unas herramientas, para ver si hay muchas faltas de caché. Y según eso, pues a lo mejor hace falta añadirle. Bueno, y hay otra cosa también bastante crítica que suele ser ignorada, que es el autovacuum. ¿Qué es esto? El ir limpiando. El ir limpiando la casa. Y bueno, pues básicamente la idea es que haya muchas más veces que se limpia, pero que haya que limpiar menos. Lo típico de que no es más limpio el que más limpia, sino... Bueno, no, aquí no. Aquí es, fíjate, sí. Sí, sería, básicamente, a ver, la idea de eso es que no te obstaculice en un momento dado y tengas un cuello de botella, porque tienes que liberar de 5 millones de registros. ¿Vale? Entonces, es eso. Y bueno, puede ser que nos necesitemos para eso, o incluso ya directamente recomendado, que cambiemos los workers de Postgres a 6, que viene por defecto 5, y que aumentemos también el tamaño de memoria para hacer esas actividades de mantenimiento. Odoo. Bueno, voy un poco rápido y aún así hay bastante contenido. Voy a intentar que lo demos todo y bueno, si luego alguna cosa ya que queráis ahondar, pues me vais a tener por aquí todas las jornadas. En cuanto a la configuración de Odoo, algo básico. Workers. Si estamos hablando de CPUs y que no actives workers, no tiene ningún sentido. Yo he visto que hay muchos que dicen, me falla el long polling y el bus a nada y el bus. Pues lo pongo en un solo worker y ya está, y no me da el error. No, tendrás que configurar bien tu Odoo para que no te des error. Pero los workers aprovechalos porque lo que hace eso es que todas las CPUs estén en uso. ¿Cuál es la fórmula habitual de cuántos poner? Pues el número de CPUs que tengamos por 2 más 1. Realmente eso es un poco sobredimensionar y decir no vas a tener tantos hilos paralelos, pero sí que un poco aproveche por un lado el cron, que por eso es ese extra, y por otro peticiones en las que en ese momento estén esperando y pueda atender a otra. Y luego tenemos una serie de límites que también estos, los de por defecto, son restrictivos y a veces no fastidian. Todavía veo por ahí mensajes e issues en GitHub y demás diciendo no, es que se me queda esto que no me hace nada. El Geonames que no me carga los esto. Claro, porque tarda mucho. Y entonces estos límites aplican y te dejan una situación que puede ser en algunos lados sin mensaje, en otros que sea del propio proxy, etc. Ajustarlos bien, pero sin tampoco infinitos. Bueno, pues pasamos un poco al tema de base de datos en cuanto a los datos en sí. Esto depende precisamente de lo que vayamos a trabajar. Oducore nos trae ya una serie de modelos, de tablas, y suele venir más o menos bien optimizado. Pero hay veces que también en la propia empresa, por el uso que se le dan a esos modelos, pues tengamos lentitud cuando contamos con muchos registros. Entonces, bueno, aquí sí que antes de nada lo que hay que hacer es medir. Medir qué está pasando. El propio Postgres nos trae una herramienta, una sentencia SQL muy útil, que es ExplainAnalyze y la query que estamos lanzando. Antes tenemos que saber qué query estamos lanzando, pero con eso podría llegar a analizar en qué se gasta el tiempo en eso. Se lo gasta en ordenar, se lo gasta en obtener los registros, se lo gasta en ese tipo de cosas. Y eso nos puede llegar a dar lo que decíamos de ajustar los parámetros u otras cosas como índices. Tenemos también PG Activity, que es esto. Esto es una herramienta que nos permite ir viendo en tiempo real a una especie de top las consultas que se están haciendo. Entonces, esto puede ser para capturar una en concreto, para luego analizarla, o ver si hay algún bloqueo. Hay veces que hay bloqueos, porque en un sistema relacional ACID, que asegura una consistencia, hay veces que si se están pidiendo modificar el mismo registro por dos sitios o registros dependientes, pues se establece un bloqueo. Y ese bloqueo puede afectar a otros procesos, por algo estamos ya en el mundo de la multiconcurrencia, en el que se queden esperando. Pues ahí podemos llegar a verlo y lo mismo, deducir qué está pasando aquí y si podemos hacer algo para evitarlo. Y por último, el PG Badger, que es este que os comentaba, que podemos ver un poco el progreso de todo nuestro rendimiento de la base de datos. Entonces, bueno, primera recomendación es que uséis la versión que está en GitHub y la instaléis desde Fuente, porque el paquete no se mantiene desde hace un tiempo. Luego habría que establecer una configuración como esa, que luego las diapositivas van a estar disponibles, si queréis, para que así no tengáis que esto. Lo único que tardarán, a lo mejor, unas semanillas. Con esa configuración, vosotros ya registraréis un log que se irá creciendo y que después podéis llegar a utilizar y ver una cosa como esta. Bueno, ahí hay muchos apartados y tal, y lo que nos ofrece es una información estadística, un business intelligence de la base de datos, para llegar a diagnosticar qué pasa. Bueno, acciones que podemos hacer nosotros desde código para mejorar el rendimiento en ciertas cosas de base de datos. Bueno, pues tenemos el index igual a true, que conocemos como atributo en la definición de campos, en la que nosotros le pedimos a Postgres que nos cree un índice b-tree, que se llama. Ese índice es útil en números, en many to one, que al final son un integer y demás, pero para textos no es útil. Porque Odoo, como utiliza a Postgres para eso, es con operadores like y demás, que al final no echan mano de ese índice. Entonces, poner muchas veces, a no ser que se busque por el operador igual, podéis tener en un código que es el igual y se puede llegar a aprovechar el índice, pero con el like habitual no se va a aprovechar. Hay ahora mismo una discusión en marcha para implementar un índice de tipo Trigam, que ya es un índice que se permitiría el este. Una razón más para ir a la última, no a la V8. Y bueno, luego hay ocasiones en las que nosotros siempre en nuestro código la búsqueda la realizamos por una serie de campos. No solo uno, yo busco igual a tal o lo que sea, sino que estoy buscando por siempre el nombre, el código y el tal. Bueno, pues nosotros podemos manualmente, aunque dentro de nuestros módulos de Odoo, llegar a crear un índice multicampo. Ahí tenéis un ejemplo de código en el que se hace en el método init, que es un método que lanza Odoo, y que básicamente echamos mano del cursor de la base de datos que tenemos por debajo para invocar la sentencia SQL que nos crearía ese índice. Entonces, esto puede ser a veces en una instalación estándar con Odoo, en el que hay mucha ocurrencia de eso, o porque hemos puesto un módulo que, como digo, nos busca siempre por esos dos campos. Esto es lo general, pero no debemos abusar tampoco de índices. Alguno dice, pongo índice a todo y ya está. Los índices tienen también una penalización, que es cuando se crea un dato hay que indexarlo. Entonces, penaliza en tamaño y en tiempo de escritura. Así que no os volváis locos tampoco con los índices. Puede ser bueno, pero también puede llegar a ser lo peor. Más cosas que tenemos. Bueno, pues hay una opción de SQL que es el auto-join. Nosotros lo podemos activar a nivel de campo, de campos many to one, para, y bueno, también los, no, many to one de forma básica, porque el one to many tira del inverso. Con esto, lo que le estamos diciendo es que si nosotros tenemos, por ejemplo, el partner, y el partner tiene enlazado una provincia. Bueno, pues cuando nosotros decimos que la provincia del partner sea tal, eso se hacen dos consultas. Una, obtiene la provincia, que coincide con ese criterio, y después busca los partners que tienen esos números de registro de la provincia. Con el auto-join se salta y lo hacen en una sola sentencia, siendo más rápido, por tanto. Y lo mismo, ¿por qué no la ponemos siempre? Pues porque tiene dos contras. Una es que la lógica de negocio que está implementada en Python, como el name search y demás, se la salta. Con esto no valdría. Y por otro lado, nos estamos saltando también los permisos, el sistema de permisos de Odoo. Con lo cual, si no tenemos conciencia de eso, se pueden acceder a datos que, de manera normal, por ACLs, por listas de control de acceso o reglas de registro, tendríamos restringido. Y nos vamos al código que es la madre del cordero. Aquí tenemos un par de conceptos que también quería comentar. Que la complejidad, ese concepto que todos vemos en la carrera y demás, aquí en Odoo se plantea en dos cosas. Una complejidad en tiempo y otra complejidad en lo que es las consultas. En tiempo, ¿qué es lo que hablamos? Pues que según el volumen de datos a tratar, sea O de 1, que siempre tarda lo mismo, tarda X segundos, milisegundos, lo que sea. Eso es lo ideal, pero todos sabemos que es muy difícil de obtener. Luego tenemos el ODN, una complejidad lineal, en la que si tú tratas un registro, tarda X, y si tratas 10 registros, tarda 10X. Pues esta es la que está bien y que es la habitual que encontramos. La que empieza a ser problemática es la cuadrática, la DN al cuadrado. ¿Por qué? Pues porque esto es el problema que decimos, de que cuando yo tenía pocos datos, eso iba de vicio, y ahora que tengo un montón, ya empieza a ir fatal. Bueno, pues precisamente es por eso. Después veremos en qué se plasma en el código esto. ¿En consultas? Bueno, pues aquí en consultas sí que es todavía más restrictivo el número de consultas que se aplican para realizar un código. O de 1, el que solo se haga una consulta, es el que está bien y el que normalmente tenemos que atender, pero cuando ya vamos a una complejidad lineal, con esto empieza a escalar mal, que para obtener algo necesitemos duplicar, vamos, que sea proporcional el número de consultas que tenemos que hacer. Y por último, la cuadrática imposible. ¿Vale? Este código de ese tipo es algo horrible. ¿Y por qué? Pues porque realmente desplegará que cada una consulta a su vez necesita hacer tantas como registros tengamos. Entonces, bueno, pues los consejos generales son eso de evitar esa complejidad mayor de lineal en el código que al final se trasladará a las consultas. Todo el código, todo el ORM, en realidad se traslada prácticamente a consultas y lo que hace es eso, que si un código tenemos complejidad lineal, las consultas serán también complejidades lineales. Un método que es de complejidad lineal, como un search, el buscar algo dentro de un bucle, hace que se convierta en complejidad cuadrática, porque el bucle lo repetirá tantas veces como el número de registros. Y ojo, el ORM nos da las posibilidades de trabajar en lote en todo. La API ya lo tiene, los record sets, las lecturas son en lote, ahora veremos el prefetching, y los calculados también. No vayamos contra el ORM y hagamos algunas cosas, algunas prácticas que ahora os comentaré, que hacen que no sea en lote. Bueno, las operaciones CRUD, las de crear, escribir, etcétera, etcétera, eso son, utilizan una consulta. Entonces ya sabemos que cuando hacemos un write, hacemos una consulta, aunque hay matices, cuando leemos, hacemos una consulta, etcétera. Eso nos da también una determinabilidad de lo que estamos haciendo en código. Cuando ya entramos en campos many to many, one to many, ahí pasamos ya a complejidad lineal, porque ya para obtener esos campos ya necesitamos tantas consultas como, bueno, a ver, lo mismo con matices, dependiendo de lo que estemos haciendo, pero ya como mínimo una no va a ser. Para obtener los campos de un many to many ya no tenemos que hacer una consulta, sino al mínimo dos. Y dependiendo de lo que hagamos detrás, pueden ser más. Y por último, los campos compute, que están muy bien, es un elemento fantástico de la nueva API. La anterior la tenía, pero era más difícil de manejar y que hacía rehuir. Ahora calculados para todo. Bueno, pues tener en cuenta que también generan consultas extra y hay que irlo teniendo en cuenta. Bueno, pues Odoo, para compensar un poco en su ORM, todo esto que estamos hablando incluye un sistema de caché, que también, conociéndolo bien cómo funciona, nos ayuda a optimizar nuestro código. Tenemos ese caché, que es básicamente guardar los datos en memoria para evitar tener que hacer la consulta o tener que ir a disco, etc. El objetivo es precisamente minimizar ese número de consultas que hacemos y suelen ser más lentas. La misma advertencia que decía con índices y demás es que una caché mal gestionada nos hace ser más lentos que si no tuviéramos la caché. Bueno, pues el mecanismo que se utiliza para esta caché se llama perfecting. Y viene a ser precisamente que yo cojo los datos antes para después cuando los pueda necesitar. Es una especie de adivinación del futuro. Es un poco, ahora los bugs estos que ha habido en los procesadores pues viene a ser un sistema pero implementado en software así. Entonces el tema es que cuando nosotros accedemos a un registro normalmente hacemos una búsqueda, nos devuelve varios y demás. Bueno, pues cuando accedemos por primera vez a uno de esos registros no se lee solo ese, sino que se leen ya en anticipado todos los que habíamos encontrado. Si encontramos 100 y accedemos a uno de ellos pues ya lee los 100 de un golpe, una consulta, complejidad simple y ya tiene esos 100 disponibles. Y le cuesta prácticamente lo mismo leer uno que 100. Luego también no podemos estar accediendo a un campo pero igualmente el perfecting lo que nos hace es leer todos los campos que están almacenados, no los calculados, que no estén almacenados y los guarda ahí porque hay bastante posibilidad que si accedes a uno luego quieras acceder a otro y no generes una nueva consulta. Y claro, cuando ya tenemos eso ahí guardado la siguiente petición ya no hace falta tirar de consultas SQL sino que ya lo tiene ahí y lo coge de ahí. Bueno, pues vamos a ir viendo un pequeño código. Aquí, ¿qué tenemos? Nosotros hacemos un browse de unos cuantos ideas. Pues lo que os digo, ahí tenemos en el prefetch el objeto realmente es inspeccionable por nosotros porque está implementado como un diccionario, Python y demás. Pues nosotros en el objeto guión bajo prefetch lo que tenemos ahora mismo es que ya para ese modelo se han dejado como guardadas las IDs. A partir de ahí, la primera vez cuando entramos en un bucle aunque yo pida el prefetch de uno solo comparte el mismo objeto que el de todos a la vez. Y entonces cuando yo accedo al partner ID lo que se hace es coger todos los que tengas en recors todos los, si son 100, esos 100. Después, cuando yo accedo al nombre de ese partner lo que me coge es todos los campos de todos los partners que tengamos cargados en ese prefetch. Y ya os digo, en el bucle, ¿qué ocurrirá? Si estáis depurando, la primera vez que entra y ejecuta el primero, tarda más que el resto de iteraciones. Pues precisamente es por eso, porque está echando mano de esa caché. ¿Qué ocurre? En la última expresión que veis ahí eso es un slice, un trozo que lo hacemos mediante índices un operador que nos ofrece Python en ese caso, la caché no se comparte y es un caso especial que se ha puesto precisamente para poder tú decidir en un momento dado si no quieres que el prefetch actúe en ese caso y te cargue todo lo demás que no te interesa. Un caso incorrecto de mal prefetching. Bueno, pues tú tienes un código que te obtiene los IDs y te los añade en una lista. Y luego haces un bucle y dentro del bucle haces el browse de solo ese. Ahí no vas a aprovechar la caché porque cada objeto en ese browse va a tener un prefetch solo y va a ir el solo. El bucle va a ser complejidad ya lineal que ya empieza a ser fastidioso. ¿Cómo se haría bien? Bueno, pues cómo se haría bien es que realmente nosotros hacemos el browse y fijaros, este es un mecanismo que tenemos para compartir un prefetching y que todo vaya a la vez. Esto podríamos haberlo hecho de otra manera de cargamos los IDs en una lista y hacemos un browse pero nosotros tenemos también las herramientas en Odoo este es bastante desconocido en el que utilizamos el width prefetch y lo que hacemos es estar compartiendo todos esa misma caché. Bueno, lo que os decía a veces la caché puede ir en contra nuestra y no nos interesa hacer prefetching de todo para eso tenemos el slice que hemos visto lo de poner solo un índice o que realmente estamos trabajando solo con un campo y no nos interesa leer todos los demás ganar un poco ahí. Bueno, pues también eso lo podemos hacer. ¿Cómo se haría? Bueno, pues pasamos ese contexto a la hora de trabajar con el recourse antes de acceder a una cosa o a la vez que le accedemos le pasamos el contexto prefetch fields igual a false y con eso nos aseguraremos que solo se carga el campo al que estamos accediendo y podremos obtener un poco más de rendimiento en algo que pueda ser crítico. Dime. Mal, lo sé. Lo sé. Hombre, realmente llevo mi tiempo pero como he empezado tarde Rafa va después y me ha dicho que me lo está diciendo ahora mismo le estoy oyendo que me deja un poco de tiempo, ¿no? Me quedan cinco minutos. Me lo estaba diciendo por el pinganillo. Bueno, campos calculados lo que decimos los campos calculados son una adición tremenda para añadir lógica fácilmente por código y demás pero fijaros lo que significan a veces los campos calculados aquí tenemos nombre, título y nombre completo y el nombre completo es un calculado que se utiliza con el nombre del título y lo que es el nombre del desempleado. ¿Qué ocurre? Que cuando yo modifico el nombre del empleado me lanza el recálculo de ese registro de empleado para que me vuelva a construir el nombre completo pero cuando yo cambio el nombre del título lo que está ocurriendo es que todos los empleados que tengan ese título se les tendrá que lanzar un recálculo de lo que es el nombre completo. Esto parece perogrullo pero muchas veces gran parte de los problemas de rendimiento proceden de aquí de recálculos que se lanzan una y otra vez porque se están cambiando datos que afectan a muchos registros calculados. Entonces los depends que vemos aquí en el que establecemos connotación punto de otras tablas mucho cuidado con los efectos laterales que tiene y a veces no nos interesaría que se recalculara o bien que cambiemos la lógica que hay detrás o otro truco que tenemos. Y es que a veces podemos llegar a retrasar cuando se hacen esos cálculos. Ahora mismo el ORM está pensado para una disponibilidad inmediata. Tú cambias algo y recalculo todo lo que depende de él para tener los datos consistentes. Pero a veces controlando nuestro código podemos decir bueno pues mira aquí yo sé lo que estoy haciendo y no me interesa que se recalcule cada vez. Ejemplo típico el obtener en un pedido de venta los totales que dependen del price unit y demás. Bueno pues yo tengo yo tengo un código que me está añadiendo un euro a cada esto. Tengo un botoncito en el pedido de venta y le digo añadir un euro a cada producto. Pues eso tendría que pasar por cada línea que me recalcule el subtotal en cada una de las iteraciones de la línea. En cambio si veis con ese código con el truquillo de with self en no recompute lo que estoy haciendo es que ejecuto todo ese código y dejo marcado internamente que esos campos deben recalcularse el subtotal tal y cual y cuando terminamos llamamos a self.recompute y lo que nos hace es calcularlo en ese momento. Nos hemos ahorrado todas esas iteraciones de en cada línea. Este es un truco que viene muy bien un truco una feature que también es medio desconocida y que cuando hagáis procesos en lote os pueden ayudar a que no tarden tanto. Bueno en parte de escritura tenemos que la escritura os decía es una sola consulta pero depende porque si nosotros tenemos sobre escrituras de esa escritura el método write para hacer otras cosas tendríamos que conocer por detrás lo que se hace para igualmente pensarnos un poco más si lo hacemos así o no. Esto no queda otra que analizar código ver de dónde heredamos y ver si tiene algunas cosas que hacer. Tenía ya aquí un ejemplo pero bueno lo voy a pasar por no perder más tiempo que era uno del propio Duke al escribir la cuenta analítica se lanzaban otros create, write, etc. en código core. También hay que evitar dentro de esas sobre escrituras que hagamos de write el hacer bucles porque eso al final nos duplican las consultas de escritura. y otra cosa que también la ventaja de programación que tenemos con la nueva API de utilizar notación punto para asignar valores pues tiene una contraprestación y es que cada uno de esos genera una consulta. Entonces cuando tengáis que escribir dos campos como veis ahí no lo hagáis con punto campo uno y escribo punto campo dos sin utilizar el write directamente pasándole un diccionario para escribir todos a la vez. Y bueno pues pasamos por último a las mediciones que es eso yo tengo código ya he tomado todos estos trucos y me sigue yendo mal vamos a medir para intentar ver dónde está. Bueno pues desde V10 contamos con una nueva herramienta nativa que es el decorador profile este decorador ha aplicado un método lo que nos hace es sacarnos unas estadísticas de consultas de iteraciones y demás de lo que se está haciendo entonces gracias a ello podemos empezar a deducir dónde está el tapón lo que decimos no optimicemos antes sin saber dónde optimizar pues aquí a lo mejor podemos habernos pasado un montón de tiempo en el método de data sign diciendo voy a optimizarlo cuando realmente suponía muy poco tiempo y suponía muy pocas consultas el que hay que optimizar es el move create este es código real ¿vale? el de validación de factura pues donde hay más cosas pero claro se justifica por todo lo que hace de crear asientos etcétera fijaros que ahí hay 200 consultas y la mayor parte del tiempo que se tarda entonces ahí es donde tendremos que centrarnos y a lo mejor entrar en cada uno de esos de lo que se hace en ese método ponerle el profile y ir determinando dónde está lo que más se lleva ¿vale? otra herramienta que tenemos este ya es a un macronivel esto hemos ido a un método que lo tenemos localizado y que podemos ir inspeccionando pero decimos el sistema en general me va lento ¿qué hago? bueno pues establece una traza general apilada de lo que estás haciendo ¿vale? eso ¿cómo lo hacemos? bueno pues arrancamos Odoo con un solo worker y ejecutamos la línea esta que veis aquí pipeline una herramienta en la que decimos los segundos que vamos a estar haciendo un sniff mirando lo que se está haciendo y donde lo guardamos y el PID es el ID de proceso que le da a Linux y bueno en Windows yo creo que ni me planteo cómo sería pues eso una vez tenemos eso nos devuelve un archivo el profile.txt puede ser de muchos megas dependiendo del tiempo que tengamos y tenemos una herramienta para mostrarlo visualmente ¿vale? eso se le llama una visualización de tipo llama porque te parece que son eso llamas y le asociaron los colores rojo, amarillo y tal que nos da esa idea bueno pues mira esto es una medición real también de un awesome change en el pedido de venta que se hicieron para optimizar en Oducore las cosas bueno pues aquí lo que nos va poniendo precisamente es la pila de llamadas que se han ido haciendo y podemos ver por el ancho cuáles son las que más tiempo consumen y por color las que más veces se llaman pues con esto nos centraremos en las rojas que más anchas sean y podremos empezar a deducir aquí es donde está el problema y a partir de ahí pues podemos llegar al profile para entrar más en detalle y una última consejos generales con todo esto que es utilizar la última versión de Odu no me canso de repetirlo pero es que realmente versión a versión en la 9 fue un salto brutal en la 10 más todavía al eliminar la vieja API en la 11 se han hecho muchísimo trabajo de optimización y en la V12 lo que hay mañana daré una charla aunque me saltaré la parte técnica pero también hay unas mejoras técnicas chulas chulas como por ejemplo una mejora en el objeto mail que todo tiene mail al final mail thread y tal que fijaros ahí han optimizado de dos consultas que se hacían a una pero como eso tenía tanto impacto de miles de miles y miles se han conseguido un rendimiento chulo eso ya simplemente migrando de versión o utilizando la última versión obtenemos esas mejoras de rendimiento y a partir de ahí también más herramientas ¿vale? no hacer search dentro de bucles esto ya lo hemos comentado varias veces el evitar store igual a true en los campos que sean calculados que no requieran una ordenación o búsqueda ¿por qué? porque así evitaremos recálculos innecesarios cuando no los vamos a utilizar sino que se guardan en previsión de utilizarlos el filter sorted herramientas también muy buenas de la nueva API pero solo cuando ya tengamos un conjunto de datos acotado no sobre el total de ellos porque esos se ejecutan en Python y siempre van a ser más lentos que los que se hacen discriminando en el propio do esto do en el propio SQL perdón y esto es muy curioso campos related con read only igual a true esto es un efecto lateral de Odoo del ORM ahora mismo tú tienes un campo related que no le pones el read only y se vuelve a escribir y esto te puede provocar unos bloqueos tremendos ¿vale? entonces la norma esa tú un related siempre siempre read only igual a true y por último el utilizar métodos como read group otro desconocido ayer o antes de ayer en el code sprint pues tuve la ocasión con la gente de Kubik fue sí con Xavier de decirle mira puedes utilizar esto es una forma hay algunos que piensan para optimizar hay que bajar a SQL tú tienes que poner una sentencia select en SQL no tienes herramientas como el read group que te ayudan a hacerlo muy óptima pero utilizando el ORM y no saltándote lo que es el ORM y las consecuencias que tiene pues nada esto esto es todo gracias por la chapa que os he dado y y gracias